La media montaña no decepcionó hoy en el Tour de Francia, pero para mañana el menú es de alta montaña con final en premio fuera de categoría y por supuesto lo analizamos aquí en ciclismo colombiano Este era el perfil de la etapa, una etapa que se pensaba podía ir para la escapada Pero de nuevo, una vez más y gracias Bora Hansgrue por pensar que el ciclismo en el Tour de Francia especialmente en estas etapas donde los de la clasificación general no tienen mucho que ver puede ser distinto, no tiene que ser un libreto difícil de consumir en la televisión Se plantearon una vez más eliminar a Sam Bennett, el líder de la clasificación de la regularidad en las subidas, pocas subidas que se tenían para que Sagan pudiera conseguir puntos en el sprint intermedio y después además no dejar que la fuga tuviera posibilidades de llegar a la línea de meta y también ir con Sagan ya teniendo no solo a Bennett sino a los otros velocistas lejos a muchos minutos bueno también poder ir no solo por la etapa que era más difícil pero principalmente por más puntos para esa clasificación, una clasificación que está resultando ser mucho más competida más digna de un Tour de Francia que por ejemplo la de la montaña que en mi opinión pasa desapercibida con esta situación se llegaba a los últimos kilómetros donde se tenían dos subidas muy cortas de kilómetro y medio al 4 o 5% que nos permitieron ver unos 12 kilómetros muy entretenidos por supuesto Sagan pensaba en llegar a un embalaje y pues tratar de ganar la etapa igual Van Avermaet, Mezgek, los pocos rápidos que quedaban en ese grupo pero el team Soundweb simplemente tenía otra idea, una idea completamente diferente primero Tish Benot, después Alaphilippe y Degen se animaron un poco una vez capturados vino Hirschi y Sagan tuvo que salir por él en primera persona y ya llegó el tercero del Soundweb, Soren Krag Andersen el danés y aquí si ya nadie pudo hacer nada después de tantos ataques este fue el remate perfecto del Soundweb para llevarse una victoria en solitario con este corredor pero creo que es un triunfo de equipo esto si que fue un gran trabajo de equipo y bueno están siendo uno de los si no el mejor quizás la mejor escuadra de este Tour eso me lo dirán ustedes en los comentarios no todo es la clasificación general por supuesto y estas otras etapas, estos otros ámbitos también cuentan en el ciclismo profesional vamos ahora a analizar lo que tenemos para mañana porque regresa la montaña y con condiciones especiales también tendremos condiciones especiales en la Polla Bicicletas Optimus hoy podrán participar todos pero al final del vídeo les voy a comentar cómo es la dinámica para que sea posible recibir tantos comentarios hasta la medianoche del día de hoy hasta la medianoche pueden dejar sus comentarios pero el formato de ese comentario lo verán al final de este vídeo por ahora nos vamos a enfocar en esta etapa que termina en alta montaña tenemos 174 kilómetros, una primera mitad completamente llana no favorece a la conformación de fugas con escaladores puros y eso le merma las posibilidades justamente de que ellos puedan ir por la etapa creería que esto va a ser para uno de los favoritos por esas condiciones ya que en la segunda mitad como lo pueden ver hay que afrontar una montaña bien bien complicada, primero un encadenado de dos premios de primera buenas subidas por supuesto una de 11.5 kilómetros al 8 de media eso es difícil luego 7 kilómetros a casi el 9 de media perfectamente encadenados y después unos 30 kilómetros 25 kilómetros de transición la mayoría en descenso rápido no se van a notar mucho el llano que hay entre la subida final y este encadenado pues es más bien corto, no supera los 15 kilómetros, 10 kilómetros y luego tenemos el primer final fuera de categoría HC como se conoce en francés es decir una subida de gran entidad como lo es el Gran Colombier 17.7 kilómetros al 7% ustedes ya entenderán que esta es la aparición de la alta montaña en momentos decisivos para este Tour 2020 porque ya no hablamos de subidas de 3, 5, 7 kilómetros sino una subida de 17.7 kilómetros ese es un terreno diferente a lo que hemos tenido hasta ahora bien importante tener presente que quedan tres etapas de montaña esta y dos en la última semana de montaña decisiva finales en alto solo este y el del miércoles es decir las oportunidades no son muchas son etapas duras, etapas que cambian más o menos la forma de escalar por lo que les comentaba del tipo de subida pero por supuesto que los corredores saben que no hay demasiadas oportunidades más en la montaña entonces veremos con qué agresividad afrontan los rivales de Roglic este terreno hay dos maneras de que se vea esta etapa en cuanto a los favoritos una es que se llegue con un grupo de 40, 50 corredores a esa subida final y que veamos un ataque más o menos a unos 5 o 6 kilómetros ustedes pueden ver ese tramo en negro al 12% antes de un kilómetro de descanso y los últimos 3 kilómetros y medio no son tan duros entonces puede ser que esta subida pase un poco desapercibida se tenga más o menos un embalaje en la montaña o la otra posición, la otra alternativa en cuanto a la estrategia es que en esos dos premios de primera categoría se filtre mucho se tenga un trabajo de alguno de los equipos de los rivales de Roglic y se llegue a la base del Colombier con 10 o 15 ciclistas apenas los líderes y un gregario para que en ese primer tramo que es el más duro de la subida final los últimos kilómetros no son tan difíciles pero el primer tramo, en esos primeros 7 kilómetros está concentrada la mayor dureza y si allí se llega sin gregario, sin mano a mano entonces podremos estar hablando de un final distinto con una batalla ya no de 3, 4 kilómetros sino de 15 o 16 kilómetros entre los favoritos eso sería un escenario completamente diferente y sería interesante ver cómo se comportan Roglic y los escaladores que rivalizan con él especialmente los colombianos ese es entonces el menú para mañana tengan presente siempre en la medida en que se acerca la última semana es normal que las fuerzas vayan cambiando que quien estaba muy fuerte antes ahora no lo esté tanto o que cualquiera de estos corredores pues sufra un bajón en su rendimiento no hablo directamente de Roglic aunque él también es propenso a eso sino de cualquiera de los que están adelante y más si se corre de una forma agresiva que fomente como les decía una batalla de 15 o 16 kilómetros entre los favoritos eso empieza a contar no solo para este domingo sino para las dos etapas de montaña de la última semana ustedes saben siempre en la tercera semana y en este último domingo suceden cosas especiales con las fuerzas de los favoritos vamos ahora sí con la forma de participar en la polla bicicletas óptimos hoy entregamos dos puntos a todos los que acierten ustedes tienen que acertar el nombre del ganador y el tiempo que le va a sacar al segundo clasificado de la etapa de acuerdo a la clasificación oficial del final vamos a tomar esa referencia entonces tienen que pensar un nombre del ganador de la etapa mañana y el tiempo que le va a sacar al segundo ahora bien para hoy no tenemos número de la suerte pueden participar todos aquellos que dejen su comentario de aquí hasta la medianoche si ya lo escribieron bórrenlo porque tienen que hacerlo en un formato que para nosotros sea fácil de revisar tienen que ir a ProCyclingStats.com aquí les vamos a dejar el enlace en la descripción de YouTube o en la publicación de Facebook o en Instagram también les vamos a dejar el enlace para que vayan a ProCyclingStats y allí en el listado de participantes del tour busquen su corredor entren al perfil de este corredor copien cojan el nombre como aparece ahí lo copien y lo traigan a los comentarios esto para que no tengan errores de ortografía y para que nosotros podamos buscarlo con facilidad en ese mar de comentarios que tendremos hoy entonces pegan el nombre espacio y acomodan el tiempo escriben el tiempo que le va a sacar al segundo corredor en un formato de dos números a la izquierda y dos números a la derecha es decir si es un minuto entonces es 01-00 si son 30 segundos entonces es 00-30 y así si piensan que van a sacar que el primero le va a sacar al segundo 10 minutos 11 minutos entonces es 11-00 11-30 bueno en el mismo formato creo que se entiende igual en pantalla están viendo cómo lo pueden hacer déjenme sus comentarios ahí espero algunos puedan acertar serán dos puntos para el ganador y mañana les daremos no perdón el lunes les daremos la tabla de posiciones ya para la última semana buena suerte y nos vemos mañana en el análisis en vivo a las 8 de la mañana y nos vemos en el próximo un saludo Gracias.